¡Suscríbete al canal! 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 bueno gente bueno gente recién no podemos ni armar la caña recién yo tuve un pique ahí tiró fuerte boludo y ahora la máquina tiene tiene otro así que vamos a ver qué onda y la gente para tengamos suerte está tirando lindo vos te tenés que cruzar para este lado para pasar por ahí esa doble te miró dos patis guacho así arrancó máquina los reyes anzuelo chiquito con lombriz mirá dos patillas eh da dos saca máquina eh para el canal no? para los suscriptores para todos los que no ven eh esto va para todos los suscriptores gente eh mirá lo que es eso ya arrancamos bien hace cuanto tiramos? recién 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 eh bien ahí el muchacho del pesquero lo que nos dijo este es un buen lugar eh buen lugar muchas gracias eh a veces es así como el dice viste a veces es difícil a veces hay mucha gente y bueno el trata de llevarte de pero hoy ahorita no hay nadie eh dos blancas y bueno gente weah esto ya arrancamos bien ya con esto ya estamos hechos explique este día viste venimos a buscar grandes venimos a buscar grandes pero bueno venimos a buscar grandes pero mirá lo que es esto eh esto ya es algo bueno eh un doblete de una ahí viene el Duri eh que onda Duri? esa sacalo dale gato un buen amarillito sacalo para acá sacalo para acá que no se escapa amigo todo para la fritanga a los suscriptores a los suscriptores a los suscriptores este va a dejar a los suscriptores eh eh estamos recién llegamos gente eh llegamos y ya están saliendo y el pique está lindo eh mirá la caña esa mirá la caña mirá tu caña la máquina otro doblete o qué? no otro doblete si no me ando con juego de agua jajaja pero ahí estamos gente eh la verdad que muy agradecido con el Juancito Chusa que nos dio este lugarcito el muchacho de la lancha que nos trajo porque llegamos recién gente ya tuvimos un par de piques eso para el pescador veníamos estábamos medio medio tranqui con el tema del pique no? y venir y tener pique venir y tener pique es una una locura gente sabés al que le gusta pescar llegar y tener un pique rápido mirá y ahí tengo otra caña jodiendome eh te vuelve loco esto gente así que bueno gente suscríbase denle like comente que a nosotros nos ayuda un montón y y ahora le vamos a estar mostrando que es lo que va saliendo gente muchas gracias a todos bueno gente ahí viene el Duri de vuelta vamos a ver que onda eh vamos a ver que onda es que sale algo traelo siempre no lo traiga tantas paladillas que hay un par de palitos siempre trata de tirarte como por ahí mirá vamos a ver que onda el Duri que onda sacarle la campanita siempre si no se te va a caer el agua viene si viene no mirá mirá está el Duri viene ahí ahí viene uno ahí viene otro vanillito eh mirá 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 papá no jode el Duri ahí ahí viene mirá mirá amigo un poco más grande otro amarillito más gente y este que me he dedicado ya que hoy vamos a estar dedicatoria si sigue el Piketty para el hijo de él el Liceo un lindo amarillo gente así que ahí estamos el Duri ya sacó dos no jode segunda vez que venía el pique ahí está prendiendo eh pero ya es bueno se ve le hizo falta enseñarle tanto que ya está picando dos bueno gente ahí viene el Duri me pegó un chiflido ya va el tercero si pico algo y pico Duri otro amarillito el Duri cambió el lugar y pico un amarillito más chiquito de este pero ya va el tercero afilado olvidate Niedi hoy es tu día de suerte yo todavía no piqué nada estamos ahí en las peras pero el Duri ya va a tres bien ahí Gacho bien ahí un saludo grande a todos los que nos miran nos siguen suscríbanse gente que nos ayuda un montón y acá a la espera del pique se está dando lindo lugar lindo día hay viento va a hacer frío a la noche eso ya se lo voy afirmando ahora porque ya hace frío un toque ahora y a la noche no saben lo que va a hacer pero bueno eh ahí estamos a full en la pesca ahí viene máquina gente esta cañita reciclada no la arreglo la monteó toda y la tiramos estamos picoteando algo no eh puede ser algo lindo parece vamos a ver a ver si se la aguanta como la arreglo si trae trae dale ya ando no algo algo ya tiramos dos veces vamos a ver hoy que onda gente vamos a ver si como si fue algo potente ahi viene algo necesita copo o no ahora vemos ahora vemos pero si esto está ah la mierda si pesa esto o no ah chiquita no se no se como es viene máquina eh mira lo que es para ti mira lo que es para ti este va de cabo para mi hija y para mi nieto no es olvidar que lindo para ti lindo para ti lindo para ti lindo para tú se la bancó la caña te felicito amigo este vale la pena el pesquero lo que quieren venir a pescar gente lo que el pesquero el chusa muy recomendable si te llevan al medio son más grosos pero esto sale de costa gente y cuando tenés algo franco el primero de franco el primero de franco moncholito eh moncholito eh moncholito no si lindo moncholito eh el primero este se lo dedico a mi hijo hoy en el día del amigo jueves estamos picando a full eh un saludo grande a todos mis amigos suscríbanse mangas de gato jajajaja ven ahí que estamos a full acá eh suscríbanse en todo el canal de 10 gente el lugar un espectáculo limpio está limpio la gente viene y deja mugre viste eso no hay que hacerlo gente porque después los muchachos acá tienen que limpiar todo guarden una bolsa hágansela más fácil ya sé que uno viene acá y no puede no puede llevarse la basura pero embolsela no la no la tire para para el campo que que después de todo va para el agua gente cuidemos estos lugares que hay lindos peces linda pesca cuidemos los lugares gente mira hablando de pesca mira mira lo que es eso ahí tenemos un pequeño pique hay que cuidar estos lugares gente para que nuestros hijos puedan venir y que los hijos de nuestros hijos también puedan venir gente cuidemos los lugares que los los más importantes seamos limpios no nos cuesta nada gente así que bueno a seguir disfrutando de esto les comparto gente y se los re recomiendo acá el lugar este eh un espectáculo eh parece que franco activo de vuelta el pique se había calmado un poquito ahora parece que activo de vuelta eh ahí vamos franco que onda como se siente se siente pesadito se siente bien ahí no me diga no se que puede ser hay un pique si hay un pique bien ahí guacho bien guachí un moncholito moncholo moncholo jajaja lindo moncholito eh con tripa de sábalo con tripa sábalo bien ahí franco a quien se lo dedica cabezón este se lo dedico a janina jajaja bien ahí gacho lindo bacholo te felicito loco eh bien ahí se esta dando eh ahí vamos eh ahí estamos sacando eh por suerte estamos sacando este esta lindo eh eso lo bueno que es venir al pique y tener pique no olvídate amigo y eso que arrancamos arrancamos ni bien llegamos eh ni bien llegamos se arranco el pique viste se arrancó todo el mundo buen este se arrancó bien así que bueno eh sigue bien eh sigue bien eh sigamos así eh dale nos vemos ahi maquina eh recién saco el moncholito yo que eh que amigo un pati un pati eh lindo pati boludo mira que lindo papá maquina saca pati oh boludo bien ahí esta con suerte maquina eh este va dedicado mira como se enganchó lindo pati amigo este va dedicado para mi señora que ella tiene que comer pescado así que siempre le llevamos no por ahora cumplimos no por ahora cumplimos mira los rey el pique otro otro la fritanga esta asegurada eh no olvídate boludo bien ahí amigo que felicidad eh que alegría loco que tengo que alegría loco que lindo que saque no la verdad que un hermoso bicho estamos pescando es lindo venia a pescar y y pescar eh si así que bueno gente suscríbase gente suscríbase que 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 le arroche de pique y le ponemos a toda la banda jaja la verdad te que andas Mirá acá el muchacho mirá la primera vez que vienes a pescar saco boludo Ahora vas a sacar uno grosso también Vamos a darle grosso Vamos a darle grosso amigo Bueno gente ahí viene el Duri Con esta estaba como hace media hora Picaba, se iba Picaba, ya como 10 veces Tuvo que encarnar Vamos a ver si se enganchó la pita Vamos a ver si se enganchó No, hija de mi Que hija de mi Que boludo Bueno gente cualquier cosa Ya la va a tirar de vuelta porque pica Pica cada rato pero no quiere salir Así que bueno gente Toma 2 Ha ido de vuelta Esta vez tiene que engancharse Se movió para todo lado Se movió para todo lado Tiene que ser Vamos a ver que onda Se siente Puede ser ahora Ahora si puede ser Si, si por como se mueve Esa A ver ahora vamos a sacar patada Y se relega todo Viene ahí Estuvimos una hora Para enganchar este pito Mirá de pedo si vamos a enganchar este pito Ahí nomás Está enganchado Para mi abuela 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 Para Dominga Espectacular La zacata al final No fue al pedo la peda Ahí parece que Franco Enganchó algo ahí Vamos a ver gente Vamos a ver Ahí vamos a ver Aquella Mirá aquella Estaba moviéndose También boludo Uh mirá La otra caña También se está moviendo Y acá parece que está Medio pesadito Espero que no se les va Pero boludo Me salió con un anzuelo Y todo Me comió un anzuelo Sí A ver Un anzuelo Uh si mirá Sí Un anzuelo Un anzuelita Un anzuelito Un anzuelito Otro limón Pátalo La fritanga está asegurada Jajaja A quien se lo dedica Franco Este se lo dedica a los suscriptores Gracias a todos los que se sumaron Y a los que ven otro video Y a los que se van sumando gente Jajaja Ahí viene el Duri de vuelta Gente hay mucho viento No sé cómo se estará escuchando Pero Acá estamos pescando Fíjate Sacarle la campanita Que no se te caiga el agua Que no se te caiga la única Que tenés Ahí está dale Se siente el pique Si no Algo viene no Se quiere meter los juncos No Vamos a ver qué onda gente ¿Ya está acá? ¡Esta! Está full el Duri Otro más eh La fritanga asegurada Che pasé la primera vez Que venía el pique Eso vos eh Eso es bueno eh Sorte de principiante no También elegiste un buen lugar Para venir la primera vez Lo de consejo Correches el pique Porque nada A quien se lo dedicaste Que Duri A ustedes Bueno a ustedes Gracias Ahí estamos eh A full gente Desde que vinimos Nos paramos de pescar Ahí Franco ¿Tiene algo? A ver qué onda eh A ver qué onda eh Se sigue eh Se sigue la pesca Se sigue la pesca Se sigue la pesca ¿No? Se viene ahí No se está copiando nada Porque es más que los agres Tiene la boca dura ¿No? No, no, no No, no No Si más Si más son más pillos que la mierda ¿No? Pico Utea nomás Si Es más que los agres Es más que los agres Sí Si Un poquito Que se me quita No, no, no Vamos a ver que hasta aquí No, no No, no No Ahí Franco Sí Unos más eh Unos más pa' Franquito Ahí estamos eh A ver A ver Seguimos con la pesca gente Estamos esperando la noche, ¿no? ¿A qué te lo dedicas, eh? Este te lo dedico a chapa, eh Eh, buena chapa La voz chapa aquí te no iba a picar nada Esta tirada más tarde, todavía más tarde El vago, ¿no? ¿Algo para decir, maquina? No, que mi tren no se larga la tormenta Pero no había anunciado lluvia Pero viste Acá no se como la vamos a pagar Entonces llega lluvia, ¿no? Hay viento, hay que empolzar este viento, eh Es privacio Con la fritanga, amigo Bueno Llegó la noche, ¿no? Llegó la noche Con unos mates antes de empezar a cocinar, ¿no? La verdad que entretenida la pesca, ¿no? Sí, estuvo lindo Se calmó un poquito ahora, pero Vamos a ver qué anda la noche Sacamos unos par igual, eh Oh, sacamos lindo, sí, uno lindo ¿No estamos preparando el mate, gente? Bueno, vamos a esperar hasta la noche, vamos a estar unos mates Porque hace frío, che Oh, va a ser frío, eh Acá estamos emponchados, eh Pero igual se siente, eh Y bueno, estamos en la isla, gente Acá no hay baño, no hay luz, no hay nada Isla a isla Isla a isla, ¿no? Sí Así que bueno, gente, hay que venir preparado Los que quieran venir para acá, tienen que venir preparadito Sí Para esta época, ¿no? Sí Así que bueno, gente Ya estamos preparando todo para comer, también Ya cortamos Estos preparaditos ahí, ¿no? Estos preparaditos, todo Así que hoy A la noche Un buen disquito, eh Como estamos acostumbrados nosotros los Reyes del Pique Un disquito Vamos a ver qué sale, gente Vamos a ver qué sale, gente Vamos, gente Ahí estamos, eh ¿Ya estamos? Estamos acá en una isla No hay nada acá Nada es nada, está todo vacío, vos Está en una mierda, vos Mirá, apuntá para allá Se ve nada, nada, nada Nada, nada Mirá, apuntá para allá, para el otro lado Nada Nosotros nos matamos acá ¿Cómo está, Che? ¡Nada! Había un otro, ¿no? Saludaba un dolor Bueno, máquina ¿Qué onda, eh? Ahí está, justito lo han echado a la filmación, ¿no? Mirá, mirá lo que salió, eh Otro pati más, ¿no? Grandecito, amigo Arriba tenés que encarnar, eh Pero lindo, lindo pati, eh Qué bien, loco, folín Está saliendo lindo, bichito, ¿no? No sonó la campana, ¿no? No, no, tranqui, no Están como, no sé Pero lindo pati, mirá, eh Tranquilo están, viste, no sonó, pero... Ahí estamos, eh Se me fue la caña, eh No turno, eh Olvidate, amigo Qué onda, Duri Está piola, ¿no? La pesca Está bueno, está bueno Está bueno, estamos disfrutando acá Disfrutando, asustados, todos los sistemas tenemos acá, bachas Bueno, en cualquier momento, no Ahora nos vamos a comer un buen guiso Que eso se va a disfrutar mejor, ¿no? Así que bueno, gente A full, eh A full del pique, ¿no? Sí, está entretenida la pesca Está entretenida la movida Así que vamos a seguir metiéndole, eh Cuidate, eh Bueno, gente Llegó la hora del ritual De los reyes del pique Mirá lo que es este Un tofadito con un oso buco Mirá lo que está el de otro, eh Un espectáculo, ¿no? Especial de la casa, de los reyes, eh Olvidate Para comer algo calentito Hoy que hace frío Sabe cómo va esto, ¿no? Esto está especial cuando hace frío, gente Y acá estamos, eh Tenemos pique también a la noche Así que Sí, por suerte, no Va tan entretenido, eh No está como a la mañana, pero Ay Suena la campana Te entretiene, eh Así que bueno, gente Llegó la hora, eh Llegó la hora, eh Llegó la hora, eh Llegó la hora de comer, eh Y nos estamos viendo Jajaja Cualquier cosa Cualquier piquecito más que salga Lo vamos a estar mostrando, gente ¿Y cómo está, Cabezón? Ustedes son los que tienen que decir Para mí está rico Un espectáculo De 10, eh Y no es mentira, gente Cuando está feo la decimos, ¿no? Nos zarpamos de picante o algo La decimos bien de una, ¿no? Si somos re saca cuero, cabrón No, pero Hoy está, hoy está bueno, eh ¿No? La verdad que El que quiera comprar una porción ¡Nada! Que venga hasta la isla No, la isla Así que bueno, gente Ahí estamos, eh Antes de subir al segundo puente, no Los reyes Lo reyes rápido Así que bueno, gente Provecho Si están comiendo Y si no, bueno, eh Le dejamos con esta postal, eh De 10, gente Acá Acá Parece que agarro uno Acá Oye, ¿qué es, eh? Oye, ¿qué es? A ver Y daño lindo, ¿no? Si Vos ves si esta sale Porque ya hago un par de intentos ya Se está escapando a dos manos Ya no, que Esta es la que me molestaba Mirá, ya tiene una par de lombrita ahí Linde, ¿vale? ¿Estás pa? ¿Qué? Un abanillito, bolón Pero ahí estamos, eh Peca nocturna, gente, eh Sin miedo al éxito, ¿no? ¿A quién se le dedica esta, bolón? Esta se le dedica al petadito este, bolón Que de dedo Jajaja Jajaja Ahora lo vamos a comer, bolón Jajaja Bueno, gente Hay maquina Es como la mañana Es la mañana Ya del otro día Así que bueno A ver qué onda Nada, bolón Ahí viene algo, eh Un patucho Para ti Esa Jajaja Lindo para ti, eh ¿Eh? La linda, ¿no? ¿Con qué salió? ¿Con lombriese? Sí, con lombriese Con lombriese Bien, ahí Vamos a encarnar ahora, gente Si nos levantamos Hay un viento Hay un viento Pero No, no Hay bien Yo pensé que iba a salir Y iba a ser un tornado acá Pero bueno, zafa Ahí estamos, gente Arrancando la mañana, eh Dormimos como pudimos Estamos todos duros, gente Vamos a seguir la pesca Pero bueno Vamos a seguir la pesca Ahí yo ya voy acá No te digas de qué onda Si sigue saliendo cosas Vamos a tener que hacer dos videos Porque hubo bastante pesca Pero si no, bueno Entra en este Vamos a ver Vamos a ver Como van las cosas Bueno, gente Buen día, buen día, buen día Así se amanece En lo que es el pesquero el chuzo, eh Acá estamos, eh Está la carpita mía inclinada Pero bueno, gente Ahí tiramos de vuelta las cañitas Vamos a ver Si se activa el pique Con la carna que tiramos, eh Pero mire lo que es esta belleza, eh Hay viento Pero ahí se está calmando un poco todo Esperar el pique, no más, gente Y para tengamos suerte Que viento, eh Que viento, eh Estamos viendo, gente Ahora vamos a tomar unos matecitos A ver qué onda Si se para un poco el frío, eh Bueno, gente A falta de chapa Acá conseguimos otra bella durmiente Mirá, chapa Igual que vos, pítate Viene a dormir nada más, moncho Es la hora de pique, pito está durmiendo, bro A la boca Jajaja Ahí ya es la pava, ya se está calentando El cotón un poquito, eh Tuvimos un par de picoteos recién, pero bueno Así que se iban a engancharlo, loco Bueno Acá estamos, eh Ahí viene Franco A la mañana Yo saqué un patí Ahora Franco viene con otro Vamos a ver qué es, no? Así arrancamos, eh Qué, Franquito? Molcholito Molcholito Uh, viene ahí, eh Qué buena Con mojarrita Viene ahí, che Mirá, con mojarra Espectacular, Franco ¿A quién le ha dedicado, Franco, esto? Este es dedicado a la gente Que siempre se suma Y a todos mis amigos Bien ahí, Franco Espectacular, che Bueno, qué bueno, che Por lo menos, viste, no? Sí, se está dando Se está dando Porque anoche No pasó más nada, no? No Pero bueno, tranqui Por suerte Estamos sacando, viste Hay que aprovechar Hay horario, se ve Hay horario que hay que aprovecharlo A la mañana se ve que es un horario, no? Sí Y bueno, salió con mojarras Un poquito la sabe, pero Pero bueno Hay viento, eh, hoy, eh Así que bueno, gente Vamos a seguir mostrando lo que Vamos sacando, eh Bueno, gente Mire este, eh No me lo puedo grabar Máquina Justo le enganchó la caña Pero un amarillito, eh Grande este, eh Lindo amarillo, gente Miren la manchita que tiene Recién sacadito, eh Viene ahí el pesquero, el chuza, eh La verdad, recomendable mal, eh Lo invito a que se den una vuelta, gente Los lugares están muy lindos Y la verdad que hay pesca, eh No se la van a... No se van a arrepentir, gente Que hay gente, él no sabe que lo estoy firmando, eh Pero está juntando mugre que no es ni de él, eh Así como yo lo veo Después de... Uno hace lo mismo, no Hay que cuidar a todos los lugares, gente Bueno, gente Ahí tengo uno Qué bonito, eh Chinguitaje, eh Ahora voy a poner pausa y se lo muestro cuando lo saque Ahí está en el agua Picudito, eh Mirá No salía hace rato No se lo muestro, gente No era un picudito, gente Este era un... Portenito Un porteñito, gente Viene ahí Se activó el pique Máquina de máquina ¿Qué onda máquina? ¿Salió otro? A ver Ahí estamos, eh A full, eh A full, eh Con los mochalitos, eh Tengo una chusa Pero yo recién me chuseyó uno Me quedé a moli Así que bueno, eh Felicitaciones, eh Nos vemos ¿Para que en la otra tenés algo también? Ahí parece, Franco, que ya tiene uno ahí ¿Qué onda, gente? Esto es peligroso, eh ¡No! Mirá ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Se le acaba, se le acaba Agarra, agarra, agarra No, 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 no 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 Me chuseo Joder ¿Sabes como me duele, gente? No lloro porque soy macho No lloro porque soy macho Lo voy a poner esa parte, ó Lo voy a poner esa parte Lo voy a poner esa parte Máquina Ven ahí Espectacular Este es para vos, Brandon Si, mira, Brandon, para vos Para vos, máquina Dale Hay uno, hay uno, Franco A ver A ver, clavalo, clavalo Uff ¿La tenés? ¿La clavaste? Sí Te clavo A ver Pelea Pelea Sí, mira Es un mocholito Si no clavas a mi tonto ¿A qué se le dica vos? ¿A qué se le dica vos? A ver, se dijo A vos, Bachín A ver, bueno ahí, Bachín Se la dijo a vos, boló Bueno gente Bueno gente, acá estamos, ¿no? Ya tenemos todo armadito Para que nos vengan a buscar un rato Así que, finalizando ya El video de pesca, ¿no? La verdad Una jornada linda La pasamos espectacular, ¿no? Lindo los piques, ¿no? Lindo los piques, ¿no? Vino, nos acompañó esta vez, ¿no? Vino, nos acompañó esta vez, ¿no? Vino, nos acompañó el Luri Primera pesca y buena, ¿no? Sí, muy buena, muy buena La verdad que pescó bastante, ¿eh? Así que, bueno Su inicio de pesca Como todo pichiquete, arrancó pescando bien El primero que pescaba, ¿no? Sí ¡Estia! Es la EHB, ¿viste? Por eso no hay que nunca probar el último tiro, ¿eh? Porque si es pesar algo Antes de irnos, salió uno más, ¿eh? ¿A quién me ha dedicado, amigo? Yo estaba con la punta de vos Miren ahí Así que aprendió, ¿eh? Le dimos un par de técnicas Así que aprendió, ¿eh? Igual no es duro para aprender, ¿eh? Aprendió a tirar rápido Aprendió a encarnar rápido, todo Así que, vien ahí, Gacho Felicitaciones, ¿eh? Ya nos vamos, ¿no, Durí? Sí, ya nos vamos Ya nos vamos la mecha Un motor susutí Cabezón Listo por hoy, ¿no? Listo por hoy Listo por hoy Listo por hoy